Como el comentario que hice ayer sobre la relación con España, aprovecho para aclararlo. Nosotros somos muy respetuosos del pueblo español, tenemos relaciones íntimas con el pueblo de España, pero en los últimos tiempos, durante el periodo neoliberal, empresas españolas apoyadas por el poder político, tanto de España como de México, abusaron de nuestro país y de nuestro pueblo. Nos vieron como tierra de conquista, eso fue lo que dije ayer. En cada sexenio había una empresa favorita de España, Valdrola, Repsol, OHL. Entonces, lo que dije ayer es, vamos, por el bien de nuestros pueblos, a tener una pausa. No hablé de ruptura, no, vamos a serenar la relación. Que ya no se está pensando de que se va a saquear a México impunemente. Habían de ofrecer hasta disculpas. No lo han hecho, no importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva. Despacio, y repito, no es ruptura, porque no es fobia o xenofobia, es que tenemos que respetarnos. Y lo mismo en el manejo político. Nada más recuerdo que ahora cerrarme las vestiduras, por lo que dije, y el que era el presidente del consejo de Bancomer, en la campaña pasada, se pronunció en contra mía, diciendo que yo era un populista. Se sorprenden. Bueno, pues no hay ninguna ruptura, si hace falta aclararlo. Además decir, vámonos despacio, porque a veces tarda en que se entienda de que ya son otras condiciones. Como llevó bastante tiempo el saqueo, pues no alcanzan a internalizar, de que esto ya es distinto. Entonces, hay que estarles avisando. Ya no es el tiempo en que venían y no hacían ningún trámite. Se les ponían los funcionarios públicos de tapete. Ya no es así, ya no se acepta la corrupción.